Buenas noches a los dos, en la pared del día. ¡Gracias! 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 Bueno, y efectivamente yo a él lo vi pelear en un evento donde... Cuando noqueó al cubano Riguar Martí, creo que lo noqueó en el primer round Usted lo impresionó, se acordó de ese nocaut y usted dijo voy a pelear contra ese peruano Sí, exactamente, fue, digo yo, bueno, es algo impactante porque a la hora que yo vi el nocaut De viaje se le ve que le pesa la mano y en el récord de él lo decía también Bueno, ya, este, ya en el, bueno, cuando ya acepté la pelea, yo llegué y fui allá y... ¿A Jamaica? A Jamaica, estuvimos en Jamaica y, por cierto, excelente lugar, lindo lugar Y ahí en Jamaica, este, fuimos a... y... a pelear ese título latinoamericano Este... y fue una gran pelea La pelea, la verdad es que, este, en el primer round, él llegó y casi me sorprendió con el golpe Llegó y me votó en el primer round Y ahí fue donde yo psicológicamente dije, aquí las cosas van a estar duras ¿Qué pasó con Barbosa cuando sufrió el impacto de... de mi compatriota, no? De... de Reynoso ¿Qué sintió usted cuando estaba en el piso, se levanta? ¿Qué... qué sintió empezando apenas la pelea? ¿La vio... vio el panorama difícil? ¿Pensó que ya no iba a tener oportunidad? ¿Qué sintió Barbosa en ese momento? Sí, en ese momento yo sentí que las cosas no iban a estar nada fácil Eh... y de hecho no fueron nada fácil La pelea fue muy dura A mí, en realidad, yo siento y... la verdad, con toda sinceridad Este... Reynoso, para mí, fue un gran boxeador Eh... y yo me imagino que si... de regresar Regresaría, este... con mejores... este... eh... con mejores fuerzas, con mejores energías Y con más experiencia Si él decidiera volver, volvería, este... mucho más maduro, ¿verdad? Ahora en cuanto al conocimiento que él tiene Exacto Pero, este... eh... de este... yo siento que esa pelea yo se la gané Simplemente por... por el hecho de que yo le quebré la nariz en el tercer round Pero, Jaime, antes de la que... quebrada de nariz A... al peruano Reynoso Usted había planteado de alguna forma a su esquina La pelea frente a Reynoso Sabiendo que Reynoso era más alto Que usted tenía más alcance Había un plan estratégico Y ese plan, cuando usted fue a la lona Tuvo que cambiar inmediatamente el plan O sea, ¿cambiaron el plan en el momento para... para poder llevar la pelea Y lograr alcanzar la victoria? O... o... ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Porque... yo creo que una caída, pues... en el primer rasalto Nos... nos malogra el plan a veces, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo Este... como decía Tyson Todos... todos tenemos un plan Hasta haber recibido un golpe Exacto ¿Verdad? Entonces, este... en ese momento donde yo... Toqué lona Este... Este... Bueno, ahí... aquí es rifármela Todo por el todo Porque... este... Simplemente... este... En cualquier momento me volví a traer abajo Entonces... Yo llegué y aposté A... A tirármela A... A metérmela adentro Y... este... A apostar por... Con mi fuerza también, ¿verdad? De mis golpes De ahí... este... 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 Estuvo... De lado mío la suerte Ya que... En el proceso ya le quebré la nariz Y... ¿Usted siente que él bajó la intensidad De... de... del golpe... De su golpeo y del boxeo Al tener el problema en la nariz? ¿Usted... usted se dio cuenta? Sí, totalmente O sea... este... Eh... Es que hay doble... Hay doble jugada De... a la hora de un... Un golpe de esos Hay doble... Doble jugada de que... Psicológica y... Y física, ¿verdad? Lo físico de que... De que estoy dañado Estoy mal No puedo respirar Y psicológicamente es de que... De que ya... Puede ser de que él Puede haber dicho este... Negativamente llegar Y decir este... ¡Hue pucha! Voy a perder Pero... Así es Yo ahí este... Cuando yo comenzaba a verlo Que él estaba sangrando mucho Y... Y ver de que él estaba allá sufriendo Entonces este... Yo lo que hice fue Encimarle psicológicamente a él Jaime, ¿se puede decir que el triunfo Ante... Ante... Reynoso Ante Mauricio Reynoso Fue el triunfo más importante De su carrera boxística? Bueno, sí En realidad sí Eh... Como título latinoamericano... Campeón latinoamericano Este... Eso me... Me hizo catapultar al título mundial Después que... Este... Que peleé en Ucrania El título mundial contra Stanislav Kastanov Allá Este... Eso fue lo que me catapultó A pelear ese... Ese... Ese título mundial allá en Ucrania Y tomando en consideración que también había peleado título mundial en Costa Rica Con Brian McGee Exactamente con Brian McGee Pelé también aquí en Costa Rica Y este... Pero eso fue antes Pero... Yo por no haber tenido un promotor encargado de mi... De... De mi... De mi carrera Un apoderado Que yo tuviera este... Encargado de mi carrera Siempre... Siempre fui este... Cardenada De mis matchmakers Donde... De... Ganaban siempre más Ganaban más de ellos Sí, de eso nos dimos cuenta también Porque usted lo mandaron mucho a Estados Unidos Y a veces le ponían rivales Pues ahí ha tenido dos rivales en Estados Unidos Que han peleado título al mundo Uno de ellos incluso ha sido campeón Sí, sí De hecho, bueno Yo también peleé contra... Contra... El surdo Ramírez El surdo Ramírez Exacto El surdo Ramírez Exacto Contra... Contra un medallista... Un medallista olímpico también Brasileño Y en mi récord También este... Yo quité cinco invictos Tengo cinco invictos Que yo los quité Bueno, entre ellos Reynoso Entre ellos Reynoso También le quité el invicto a... ¿Cómo se llama? A José Bagretas Pinzón De México Y a varios más Bueno, Jaime No... Jaime, aquí estamos recordando un poquito Acerca de tu combate Con el peruano Con el ídolo tacneño Mauricio Reynoso ¿Qué mensaje le das a la afición peruana Que recuerde ese combate? Y si Mauricio Pues va a ver el video ¿Qué mensaje? ¿Qué saludo le das a nuestro compatriota? Bueno, primero que nada Este... Sí les digo Que uno de los países que quiero visitar Y espero sea pronto Es Perú Por su alto contenido cultural Y las deliciosas comidas que tienen Eso es una de las cosas que yo quiero en algún momento de mi vida Y después del mensaje para todas las personas que nos están viendo Siempre traten de mantenerse físicamente bien Eso nos hace saludables Y con eso no tenemos que estar combatiendo O estar en un hospital Y después... ¿Qué más? Ah bueno, con Reynoso Ojalá... 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 Este... De estar a Reynoso Porque... Yo sé que... Se tiene edad todavía Para hacer... Grandes... Grandes peleas Y tiene... Este... Tiene las cualidades De un buen... Y un gran vencedor Muchas gracias por esa palabra Jaime Jaime ¿Qué estás haciendo actualmente? Jaime Este es tu gimnasio Estamos en el gimnasio de Jaime Barbosa Arenga Boxing Arenga Boxing Jaime es un destacado entrenador de boxeo Con su licencia de entrenador Y su gran experiencia en los cuadrilatos Jaime todavía estás anuente a un combate Si sale un combate Si te presenta un combate Si claro Todavía estoy aquí Este... Dando... Fuerza para las últimas peleas Con mi récord De hecho ahorita tengo un evento El 10 de abril Donde voy a estar peleando yo Y... Según parece En ese evento En ese evento Voy a tener a un muchacho Que quiere hacerme un dueto Ya personal No personal De nuevo Deportivo Que... Él siempre ha querido pelear conmigo Entonces Vamos a ver Que... Que vamos a... Vamos a ver En ese evento Muy bien Jaime Un saludo muy cordial aquí Y muchas gracias por esta entrevista Y por ese mensaje A la afición peruana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!